Anunciada y muy esperada en Argentina llega la Jeep Gladiator al país trayendo todo ese espíritu de todoterreno duro y puro del Wrangler en formato pick-up. Se trata de una pick-up histórica de Jeep que volvió a la vida compartiendo vísceras con el Wrangler, desde su chasis hasta su motor. Sin embargo tiene algunas diferencias, obviamente que la Gladiator pertenece a la raza de Jeeps más todoterreno. Ofrecida en dos versiones Overland y Rubicon, ambas ofrecen chasis independiente, suspensiones por eje rígido y brazos de control, resortes helicoidales, diferegnial antibloqueo, redictora, protector metálico de tanque de combustible, transmisión y caja de transferencia, rueda de auxilio full-size, Badeo de 750 mm Overland Rubicon neumáticos P255-70 SR18 de calle LT255 sobre 75 R17 CBF Woodridge Todo terreno despeje 254 mm 280 mm ángulo de ataque 40,8 grados 43,4 grados ángulo de salida 25 grados 26 grados ángulo ventral 18,4 grados 20,3 barra estabilizadora que se desactiva electrónicamente, diferenciales del ITRAS. Con bloqueo mecánico True Lock, amortiguadores Fox por dentro esta Gladiator luce muy similar a su hermano el Wrangler. Tienes el clásico tablero corto con parabrisa recto, bien cerca. Hay recubrimientos en cuero, cuerina y lisendos detalles como las palancas de cambios y tracción. Otra de esas cosas que hace de la Gladiator un Jeep de pura cepa es que podés desmontar techo puertas, guardabarros e incluso tumbar el parabrisa sobre el capot. Los respaldos traseros se pueden reclinar o levantar los asientos donde vas a encontrar espacios guardatuti. Me llamó la atención que de un lado está la caca para guardar la tornillería de lo que desarmaste y del otro un parlante Bluetooth desmontable que suena fuertísimo. Otro detalle bien de off-road es que la cámara delantera, que va en medio de las siete ranuras, tiene su propio chorro la valente. Completa un equipo multimedia o connect compatible con Android Auto y Apple CarPlay que se puede operar por medio de una pantalla táctil de 8,4. Te recomiendo visitar el catálogo de Autocosmos para ver la dotación completa de las dos versiones de la Jeep Gladiator. E inclusive podés usar el comparador de Autocosmos para cotejarlas. Respecto de la seguridad, la marca dice que su pick-up tiene monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado cámara todoterreno delantera, control de velocidad crucero adaptativo. El nuevo Jeep Gladiator cuenta con los primeros cuatro servicios de mantenimiento bonificados y los mismos podrán realizarse en cualquier punto de la red de concesionarios oficiales. Mira los precios del nuevo Jeep Gladiator en el catálogo de Autocosmos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!